La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología Se trata del senador del Partido Liberal Iván Darío Agudelo quien radicó una carta al presidente de la República Iván Duque para que le dé el aval al proyecto de ley número 111 de Cámara y 250 de Senado Es el momento en que Colombia se ponga a tono y en igualdad de condiciones con el mundo actual en la sociedad, en la economía del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo donde por primera vez en Colombia la ciencia va a tener un asiento permanente en el Consejo de Ministros Enrique Forero es el presidente de la Academia Colombiana de Ciencia y quien respalda esta iniciativa del senador y donde según Forero este ministerio sería fuente de riqueza para el país El ministerio busca que haya una institucionalidad más fuerte para la ciencia y la tecnología en el país y como dice el senador es el ministerio de la riqueza Debe llegar el martes Se espera el espaldarazo del gobierno nacional y si se tiene ese aval del presidente Iván Duque la semana entrante se daría el cuarto debate en el Congreso de la República para que se convierta en ley el salve Amén Por cá